Bueno, la casi natural repulsión que a veces la gente le tiene a los temas de la política. Sin embargo, sabemos que hay sectores importantes de la ciudadanía a quienes les interesa y hay otros que potencialmente tienen interés y queremos invitarlos y generar estos espacios para debatir, para informarnos, para escuchar los opiniones de ustedes, para poner en juego, en discusión, lo que en el Congreso se está hablando sobre nuestros destinos también como nación. Y bueno, es un tema como el del equilibrio de poderes, que básicamente lo que platea es una manera de organizarnos distinta, una manera de distribuir el poder, por lo menos en algunos aspectos, de una forma distinta, pues no puede ser un tema menor, es un tema que nos convoca y que nos entusiasmó para hacer esta conversación. Y por supuesto tenemos una fortuna adicional, que es que en el Congreso tenemos dos personas de nuestros afectos, con quienes compartimos apuestas políticas, que están allí librando estas y otras batallas. Digamos, en primera instancia, porque el proyecto de equilibrio de poderes se discute primero en el Senado, pues está Claudia, que además ha jugado un papel activo, no la vemos casi nunca en los medios de comunicación hablando del tema, y pues además del papel activo que ha jugado allá, pues se ha convertido en un referente importante, también crítico, también sobre la manera como se lleva a cabo la discusión y cuáles deberían ser los temas de principal interés. Entonces, nos acompaña hoy, la hemos invitado para sostener esta pequeña conversación sobre el tema. Y en segunda instancia, Angélica Lozano, nuestra representante a la Cámara por Bogotá, que tendrá un poquito más adelante también un protagonismo en esta discusión, porque el proyecto pasará a la Cámara también en dos debates, en comisión primera y luego la plenaria. El proyecto, yo les invito a que nos sentemos, yo me paré, pues inicialmente, para saludar, pero si quieren nos sentamos para desacartonar un poco la cuestión. Este proyecto, por la naturaleza que tiene, que es una modificación, implica hacer una modificación de elementos de rango constitucional, pues tiene un trámite distinto, digamos más exigente con respecto a incluso trámites de leyes de alta envergadura. Es un proyecto que va a tener ocho debates, entonces cuatro debates, los que ya mencionamos, dos en Cámara, dos en Senado, comisión y plenaria, dos en Cámara, también comisión y plenaria, y cuatro debates más porque debe ser durante dos periodos ordinarios consecutivos. O sea que un elemento importante a tener en cuenta en esta discusión es que hay unos tiempos, hay un cronograma que no es flexible y que debe cumplirse, son pena de que el proyecto se hunda ya por un asunto de trámites. Los entiendo yo, ahorita estábamos haciendo un repaso en la Constitución, que en los otros cuatro debates que haya el próximo año, estos primeros se deben subir antes del 16 de diciembre. En los que haya el próximo año, en el siguiente periodo ordinario, debe haber incluso una mayoría cualificada en ambas cámaras. O sea, miren la exigencia que tiene un proyecto de estas naturalezas porque toca las fibras mismas de la Constitución. Básicamente la Constitución lo que hace es otorgar derechos ciudadanos y organizar el Estado, organizar el poder estatal. Pues este proyecto toca lo segundo y también toca lo primero en el sentido de que hay unos aspectos que tienen que ver con el tema electoral. ¿Cuáles son los grandes elementos del proyecto que fue presentado por el gobierno inicialmente como es su potestad? Digamos, yo hablaría de tres pilares. Ustedes conocen mucho más detalles y nos ayudarán mucho a complementarlo. Pero uno, la no reelección. Digamos, reversar el famoso articulito. Es tan importante porque ha logrado impactar nuestra organización política electoral que el solo cambio de revertir la reelección ya a mí por lo menos me parece uno de los ejes centrales de esta discusión. Dos, digamos un paquete de transformaciones electorales. Entre las más sonadas está la posibilidad de tener listas cerradas de los partidos. No sé si para todos es suficiente clara ese elemento, sino pues ya tendremos tiempo en la discusión de definirlo. El partido es el que escoge el orden en que van entrando sus candidatos después de que ya el resultado electoral se asigna a cada partido unas cúrules que ganó por el número de votos. Entonces no es como en el voto preferente que el elector dice y listo, yo voto por el partido de Alianza Verde, pero dentro del partido de Alianza Verde escojo votar por fulanita de tal que tenía el número 30. Si fulanita de tal tiene los suficientes votos, pues entra. En la lista cerrada no, el partido da un orden. El que quede de 30, pues creo que en ninguna incorporación tiene mayor chance. Entonces van a entrar los primeros que están en la lista como el partido lo definió. Esa es, en términos generales, una lista cerrada. ¿Qué más elementos electorales contiene este proyecto? El voto obligatorio, que ha sido también un tema bastante polémico. Y la lista cremallera, que es la participación, armar la lista en un orden en que se alternan un hombre y una mujer. O sea, toda la lista va alternada de esa manera. Eso que va a representar, que las jurules que se asignan a los partidos van a ser la mitad para hombres y la mitad para mujeres, más o menos en la vida concreta. Digamos, es un tema también de fuerte cambio en la política. Eso en lo que tiene que ver con ese segundo pilar que he mencionado. Y el tercero, que tiene que ver con el equilibrio entre los poderes, digamos, en el nivel macro del Estado. Se ha propuesto crear un tribunal de aforados. Primero que todo, ponerle unas limitaciones a la comisión de acusaciones. Acabarla, pero ¿quién haría el control a presidente, vicepresidente? El tribunal. El tribunal. Entonces, eliminar la comisión de acusaciones, la famosa comisión de acusaciones que cobró gran fama en la época del expresidente Sanfer. Y que después ha aumentado, ha contribuido por sí misma a alimentar esa fama. A su desprestigio. Y crear un tribunal de aforados. Es decir, un tribunal que pueda juzgar a algunos detentadores del poder público que hoy no tienen quien lo juzgue. O que tienen, digamos, unas condiciones que hacen casi imposible que se juzguen. En ese caso, ese tribunal entraría a asumir la competencia frente a... Vamos a ver si la logramos. Los magistrados de las Cortes, de tres de las Cortes existentes, porque se propone un cambio en el Consejo Superior de la Judicatura. Entonces, juzgaría a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional. Y de la figura, el nuevo órgano, que reemplazaría al Consejo Superior de la Judicatura. Tendría también una competencia para juzgar al fiscal, contralor también, procurador y defensor. Y entiendo que también se crea una figura para juzgar a esos magistrados del Tribunal de Corazos. Es decir, un mecanismo que permite que en este país se avance en que cualquiera que ostente un poder en el Estado pueda tener un tribunal, una instancia que juzgue su acción. Es un poco como el principio que está en esa propuesta. Yo lo dejo así como una introducción para escuchar en un primer momento a Claudia, pues un poco cómo ha sido la discusión, qué pasó en estas obras recientes. Vimos que ella ha divulgado, pues ha hecho una advertencia, mire aquí nos está desmetiendo, lo que se aprobó en la Comisión Primera no ha sido recogido en la ponencia que se va a discutir en la plenaria, lo cual a pesar de que parece clave porque por trámite el proyecto se caería. Porque claramente, el procedimiento legislativo tiene unos pasos y si no se cumplen, pues se cae por simple trámite. Entonces, yo le doy la palabra a Claudia para que nos cuente todos estos detalles, luego pasamos con Angélica y escuchamos unas intervenciones de ustedes si les parece llevamos esta metodología. Mi nombre es María Fernanda Rojas, yo soy concejala de Bogotá y pues me da mucho gusto que ustedes los acompañen. Bueno, muchísimas gracias por venir un día semilluvioso, tarde, en la noche, quitarle tiempo a sus familias para venir y hablar de este tema tan abstracto y pues tan poco cercano a la vida corriente de los ciudadanos. Sin embargo, yo decir que, aunque lo hemos dicho todos los tonos, digamos, si la Alianza Verde hubiera ganado la presidencia, nuestra reforma de equilibrio de poderes no tendría nada que ver con esto. Lo que a la Alianza Verde le preocupa no es el poder entre los poderosos, lo que a la Alianza Verde le preocupa es el desbalance de poder del ciudadano respecto de los poderosos. Nuestra reforma de equilibrio de poderes seguramente tendría propuestas de presupuesto participativo local para que la ciudadanía decida la inversión y no los políticos solamente. Nuestra propuesta tendría una defensa de la consulta previa de la consulta popular. En fin, seguido la forma muy distinta. Pero como no ha ganado la presidencia de esta reforma de la América, pues nos toca discutir lo que el presidente que tiene la facultad de ponerle agenda al Congreso decía. Y por alguna razón que yo francamente no lo voy a entender, el otro día me preguntaba alguien en la tertulia sobre este mismo tema, pero usted ¿por qué cree que el presidente propuso este tema? ¿Y qué hay detrás? Tenía como una idea como complotista y tal. Entonces yo le dije yo realmente no creo que haya un gran complot. Yo lo que creo es que es decidida. Yo lo que creo es que el presidente no tiene nada más de qué ponerle a hablar al Congreso. Y claro que si al Congreso no le puede estar ya son 266 piscos jodiendo todo el día, le tienen que poner a una agenda. Y te dijeron ¿qué pasa esta vaina ahí si mientras hacemos la reforma tributaria y otras cosas importantes mandemos esa vaina ahí pues y los encolocionamos vamos por eso. Prácticamente creo que esa es la motivación. O sea es como y en honor a la verdad digamos a la gente que creerle lo que dice el presidente nos ha dicho digamos en reuniones privadas con la Alianza Verde y el público cuando presentó la reforma que realmente su único punto de honor ¿no? Como hablan ellos que usan este lenguaje no es que fuera un duelo o no. Es eliminar la reelección presidencial que de ahí para adelante digamos están dispuestos a discutir todo a qué salga, a qué no salga, a qué lo que sea pero que eliminar la reelección presidencial si les parece de oro. Bueno, entonces digamos que es para eso realmente yo creo que la motivación del gobierno es bueno, y ya que vamos a eliminar la reelección presidencial ¿por qué no metemos otras cositas que pueden ser útiles y que necesitarían reforma constitucional? y como explicó MAFE pues una reforma constitucional es un gajo o sea, tiene un procedimiento y está bien que sea un gajo pues, que no la puedan cambiar tan fácil cualquier ley ordinaria necesita cuatro debates esta necesita ocho el procedimiento es mucho más riguroso todo entonces, claro, como es tan difícil tramitarla pues entonces dijeron pues metamos ahí que una vez varias cositas que puedan ser útiles entonces, como como una frase maravillosa de nuestro amigo Jorge Robledo es que dijo eso es un sancocho indoctrinario y sí, eso es un sancocho indoctrinario eso es una cosa que no tiene digamos unidad de materia no tiene una visión no tiene no tiene un hilo conductor claro más allá de eliminar la reelección y eso hace muy difícil su trámite es porque es difícil de explicarla aún a los congresistas y ups y a la ciudadanía más pues porque es un tema por allá unas divas del poder discutiendo si se elige o no se elige digamos que es importante para la democracia pero no para la vida común y corriente del ciudadano entonces yo creo que esa es la motivación primera cosa para que ustedes entiendan pues por qué un poco la manera como se da la discusión lo segundo entonces bueno usted tiene un tránsito entonces digamos el gobierno por dárselas de digamos amplio y ruralista y tal entonces dice no esta es una reforma muy importante es constitucional nosotros queremos escuchar a todo el mundo entonces pues somos nueve ponentes nueve o sea ponga de acuerdo con las nueve personas para hacer una ponencia no es tan fácil porque es uno de cada va a cada yo estoy en comisión primera del senado que digamos es por donde empieza el trámite entonces fui de ponente fui muy juicioso pues yo dije bueno pues este además nosotros nos parece el tema más importante pero si el presidente quiere que el comienzo discuta este tema pues lo vamos a analizar seriamente lo vamos a estudiar y vamos a discutir y nos dedicamos a hacer la tarea pues a investigar a pensar nos reunimos en bancada del senado nos reunimos con la bancada de la cámara nos reunimos con la dirección del partido pues tratando de buscar digamos posiciones consensuadas para presentarlas entonces digamos primer punto no yo estoy hablando con mafia pero voy a reorganizar digamos un poco como los ejes entonces equilibrio de poderes entre quienes es esto porque se llama equilibrio de poderes porque ese equilibrio de poderes entre las tres ramas del poder público la ejecutiva la legislativa y la judicial es sobre estos tres ramas del poder público que queremos generar algún desequilibrio entonces la primera pregunta es ¿por qué hay desequilibrios? dentro de cada rama y entre ellas entonces en el caso de la rama ejecutiva el desequilibrio está clarísimo y sobre eso el consenso fue el articulito de la rejección presidencial lo que reforzó una tradición ya muy presidencialista de Colombia el presidente de Colombia en general tiene mucho poder mucho y con la reelección mucho más pues derrotar a un presidente en ejercicio como ya lo vimos es prácticamente imposible llámese Álvaro Uribe llámese Juan Manuel Santos llámese Pepito Pérez es dificilísimo porque esta es una sociedad desigual, inequitativa la mitad de la población es pobre luego depende de recursos del Estado la capacidad de manipulación es enorme el nivel de corrupción mermelada mafia parapolítica etcétera pues es brutal entonces listo entonces ¿qué hicieron ahí? decir bueno la reelección presidencial la eliminamos y de paso vamos a eliminar todas las formas de reelección que hay en la rama ejecutiva en organismos de control no se podrá reelegir el contralor no se podrá reelegir el personero el procurador ni el fiscal ni los magistrados nadie nadie porque en general los poderosos en Colombia tienen una relación muy asimétrica respecto de los demás y la reelección le refuerza esa posición asimétrica eso no tiene ligo hay que decir que en buena medida el gran número de artículos este proyecto de reforma reforma 40 artículos de la constitución casi el 10% de la constitución pero hay que reconocer que digamos como 10 artículos por más o menos 10 o algo más artículos se están reformando solo para eliminar la reelección de todos los cargos o sea no es que sea una cosa mucho sustancial pero digo el gran número de artículos no es porque se estén tocando muchos temas en realidad se están tocando 5 temas pero solo para eliminar la reelección de todos los cargos ejecutivos hay que modificar como 10 o 12 artículos primera cosa en eso hay mucho consenso el país lleva debatiendo este tema mucho tiempo entonces chulea eso va a pasar eso no tiene misterio todo el mundo pues desde Marcepea hasta Álvaro Uribe estaba bueno mentiras Álvaro Uribe no estaba Álvaro Uribe quería bueno mando a su te regaló la currumpa 20 personas para que fueran a votar en contra de la eliminación de la reelección y los cuatro de la comisión primera se equivocaron y votaron a favor de la eliminación de la reelección una cosa que por supuesto fue muy curiosa y muy simpática pero bueno pudieron corregir su voto dejaron su constancia histórica que ellos no estaban de acuerdo con la eliminación de la reelección que la reelección les parecía buena que la gente había derecho a mantener a un juez gobernante etcétera dieron su pataleta pero no el resto del congreso excepto el centro democrático estaba de acuerdo con eliminar la reelección entonces digamos eso no tiene misterio los señores ahí le dan su constancia histórica en cada debate van a echarse un discurso van a presentar una propulsión están en su derecho pero no tienen un chance de ganar entonces primer punto y yo la verdad creo que es un punto sustancial como dirigentes sociales políticos académicos todos los miembros socios etcétera la reelección de la reforma que le permitió a Oliver elegirse diciéndose diciendo que eso es una defensa de la manera que bien por ese lado voy a pasarme a la rama judicial para dejarle el último tema del congreso entonces en la rama judicial que vive una unas circunstancias muy difíciles digamos si uno mira encuestas hoy la rama judicial tiene una imagen negativa igual o mayor que la del congreso el congreso pues se la ha ganado a pulso pero pues realmente es lamentable que quienes imparten justicia tengan un desprestigio tan grande el presidente de la corte suprema de justicia bueno en realidad es el vicepresidente el doctor gustos ha hecho de frente y sin empacho digamos en la comisión primera en reuniones privadas que hemos tenido en público etcétera que la rama judicial funciona bien que este es un embeleco de los medios de comunicación que quieren desprestigiar a la rama que magnifican unas cosas menores y unas cosas mínimas y que no tienen trascendencia y que esto es una cosa más o menos vengativa de los medios de comunicación contra la justicia yo francamente no creo yo francamente no creo yo creo que no tanto como el congreso pero la verdad es que muchos miembros de los rama de la justicia en diferentes niveles han estado dando papaya full pues han estado abusando de su posición clientelizándose repartiendo secuestros pues al peor estilo de cualquier congresista pues parecen ñoños se eligen los unos con los otros se nombran se nombran las primas las señoras las esposas bueno o sea realmente entonces la pregunta es más allá de las personas por supuesto en cualquier entidad hay personas que pues bueno cometen actos indecorosos digamos pero la pregunta cuando uno está haciendo una reforma constitucional que es de diseño de las instituciones la pregunta es ¿hay algo en el diseño institucional de la rama que pueda estar influyendo en que ese tipo de práctica se dé por ejemplo en la rama ejecutiva es ¿hay algo en el diseño institucional que esté favoreciendo que se produzca más concentración y abuso de poder? si, si hay algo es la reducción por eso se está eliminando para quitar eso ¿van con eso los presidentes de Colombia a dejar de abusar del poder? seguramente no pero van a tener menos gabelas por cuenta del diseño entonces en la rama digamos este proyecto se concentra como en tres cosas hay tres cosas del diseño de la rama de cómo está diseñada la institución de la rama judicial que están favoreciendo ese tipo de prácticas vamos a corregirlas la primera bueno hay varios la primera los requisitos para ser magistrado en las cortes son relativamente bajitos 10 años de experiencia académica o profesional en la rama relativamente bajito digamos entonces ¿qué hemos hecho en el diseño? subamos los requisitos se pasaron de 10 a 25 años mínimos de experiencia en el desempeño profesional o académico en la rama primera cosa que el diseño institucional puede ayudar segunda cosa quitémosle las funciones electorales a las cortes la constitución del 91 que era una constitución digamos y un momento del país súper prevenido con el congreso de la república pues de hecho acababan de cerrar el congreso de la república súper prevenida dijo que estas congresistas es una desgracia las funciones que uno le dé se la tira lo politizan lo clientelizan eso no hay manera por ejemplo de elegir los órganos de control que funcione y lo sigue eligiendo el congreso hagamos un mecanismo de intermediación que todo no dependa del congreso para mejorar el funcionamiento sobre todo los órganos de control con esa filosofía de la constitución del 91 le dieron a las cortes facultades electorales las facultades por ejemplo de postular ternas para elegir al procurador de postular de participar también postulando en la elección del fiscal de participar también postulando en la elección del contralor y pues ¿qué creen? pues los magistrados terminaron igual o peor de manzaniños que los congresistas entonces se intercambian favores ¿no? la fiscalía está llena de gente recomendada de miembros de la corte suprema de justicia la corte suprema de justicia está llena de gente que recomienda al fiscal entonces un clientelismo bárbaro entonces ¿qué hace la reforma? le quita esas funciones electorales a las cortes les voy a contar una incidencia para que ustedes sepan cómo es que se hacen las leyes de Colombia nosotros propusimos por ejemplo en el caso del contralor y procurador pensemos en el estado ¿quién está encargado en el estado de organizar concursos públicos de méritos? ¿quién tiene esa especialidad? la comisión nacional de servicios civil entonces dijimos hombre ¿por qué si el sentido existe es para eso ¿por qué no? creamos unas reglas generales de concurso público las metemos en la constitución para cualquier tipo de elección que aplique para cualquier tipo de elección le damos a la comisión nacional de servicio civil la potestad de que organice un concurso de elegibles meritocrático de candidatos a procurador y a contralor y que le remitan esa lista de elegibles al congreso y el congreso eligen ¿no? esta reforma tiene pues para poder coordinar estos nueve ponentes tiene dos coordinadores Hernán Andrade del partido conservador Armando Benetti de la ONU entonces yo propuse esto y el maldito vino y dijo mira mija esa vaina nos vamos a tirar la comisión nacional de servicios civiles en 10 años va a estar peor que las cortes no te van a meter eso va a funcionar eso finalmente el congreso ya está podrido déjale esa función aquí ya no nos tiremos a nadie más y digamos suena un poco simpático pero tal vez tenga la razón ¿no? no hay nada que nos indique pues que la comisión nacional no se va a dañar etcétera total nosotros presentamos nuestra composición nuestros argumentos tal ganamos en el caso de Contralor parcialmente el debate en el caso del procurador lo perdimos quedó la propuesta del presidente que es una propuesta que a nosotros no nos gusta y es que el presidente envía la terna de procurador y el congreso elige ¿por qué no nos gusta? porque no tiene sentido en el diseño institucional que el procurador que vigila la gestión del gobierno nacional cuya cabeza es el presidente que el presidente escoja a su vigilante o sea a quien lo va a vigilar eso no tiene mucho sentido pero perdimos entonces hoy va así hoy va que la terna del procurador la mandará el presidente y el congreso lo elige y en el caso del contralor va a que ganamos la mitad que haya unos criterios generales en la constitución de convocatoria pública de méritos para cualquier gara no los aceptaron quedaron metidos en la constitución que bueno que no ganamos que la parte meritocrática la haga la comisión entonces ¿cómo quedó aprobado? el congreso mismo la secretaría del congreso hace este concurso eso es el caso pero todo esto es ¿por qué? para solucionar un problema es para quitarle las funciones electorales a las cortes en esos dos cargos se les dejó en el caso del fiscal ¿por qué? porque por lo menos el fiscal tiene relación funcional con la rama es que el procurador y el contralor no tienen ninguna relación funcional con la rama entonces el fiscal se va ahí como está ese es el segundo que es subir los requisitos para ser magistrados quitar las funciones electorales en las cortes en materia de procurador contra la rama tercer problema por una ambigüedad de la ley se permite una cosa que pues no tiene mucho sentido es un conflicto de interés obvio y es que si Angélica y Mame estuvieran encargadas de postularme a mí para un cargo no tiene mucha presentación que yo después postule a Mame para otro cargo no parece muy decoroso sin embargo la ley no lo prohíbe expresamente nada lo prohíbe expresamente es como nada lo prohíbe expresamente esto pues se ha vuelto el carrusel de nombramientos yo me elijo tú me eliges yo me paso esta corte para aquí va a saltar recorte en corte de cargo en cargo se van rotando todo como si fueran una pequeña mafiesita pues que se rota entonces ¿qué tocó crear? ¿cómo soluciona ese problema la constitución? creando una inhabilidad general general no solo en las cortes sino en todo el estado en que no podrá alguien que participa en la designación o postulación de otro después de ser por su lado por el mismo entonces así se elimina para todas las razas no solo en la judicial el yo me elijo tú me eliges tercer problema chula cuarto problema el consejo superior de la judicatura pues que de todas las cortes es la más desprestigiada es la que tiene más escándalos y tiene una función muy importante y tal vez es lo que tiene una relación más directa con el ciudadano porque es que de que funcione bien el consejo superior de la judicatura depende que los ciudadanos de Colombia tengan justicia oportuna eficaz si la rama no está bien administrada si no hay el suficiente número de jueces de asistentes judiciales si no se construyen los edificios a tiempo si no se pagan las facturas de la luz sino pues simplemente la justicia va acumulando se va atrasando el ciudadano no recibe justicia entonces tal vez esto es el punto más directamente relacionado con la vida del ciudadano en esta reforma y pues no ha funcionado entonces digamos eso fue como digamos apague y vuelve a empezar uff y allí pasó una cosa y es que de la pasada reforma de la justicia pues ya había habido un consenso enorme pues con corte 1 corte 2 corte 18 academia etcétera de cómo reformar el consejo superior de la judicatura entonces básicamente lo que hicieron fue trasladar ese pedacito de la fallida de reforma de la justicia a esta reforma tal cual esta reforma básicamente lo que hace es eliminar la sala administrativa la que debe administrar la rama la primera razón por la que no funciona esa sala es porque dice la constitución que debe estar conformada por abogados y con todo respeto pues los abogados sabrán impartir justicia pero no saben administrar entonces el diseño institucional está equivocado usted no puede ponerle a los magistrados a que administre plata gerencia eran en concursos de personal los señores no saben de eso entonces el primer problema entonces tocó cambiar los requisitos y el perfil de quienes serán miembros de la nueva sala de gobierno judicial que va a ser la que administre entonces serán economistas administradores también tendrán que tener 25 años de experiencia son unos requisitos enormes de esos 25 10 como administradores dentro de la rama entonces se subieron los requisitos se cambió el perfil se cambió la composición para que digamos un poco como que todos los actores digamos que hacen parte de la rama tengan voz y voto en cómo se administra la rama que los jueces tengan voz y voto que los funcionarios judiciales y el sindicato tengan voz y voto que los presidentes de las cortes obviamente tengan voz y voto que los magistrados de los tribunales que realmente son los que saben cómo funciona la justicia en las regiones tengan voz y voto en cómo se administra la rama entonces digamos el consejo superior de las jubicaturas se está reemplazando por un mecanismo de administración de la rama de tres niveles la sala de gobierno judicial que es la que cuenta la asamblea general de socios todos los socios que tienen interés en la rama tendrán voz y voto se reunirán digamos para dar directrices y lineamientos esa asamblea general de socios va a escoger a tres personas de dedicación completa full time no es que se reúnen una vez al año todo el tiempo que serán economistas administradores etcétera que son realmente como la junta directiva de la rama ellos se administran dicen cómo se hacen los contratos y esos tres nombran a un gerente que ejecuta ejecuta el presupuesto y la sala disciplinaria que tampoco ha funcionado y tiene una función muy importante la sala disciplinaria del consejo superior de la judicatura es la que disciplina a los abogados de Colombia es la que disciplina a todos los funcionarios de la rama judicial y gracias al señor Uribe está llenado unos politiqueros pues no te lo encuentro el señor Villarraga vendría sentencias eso era lo que que está el señor Villarraga y su máxima sanción fue cuál renunciar ya se fue para su casa feliz que le ha pasado no más entonces el señor Villarraga antes delincuente era el que debía investigar y sancionar a los abogados pues obviamente pues eso ha despelotado toda la rama porque no se ha frenado la corrupción si hay casos de abuso no se investigan en fin entonces se está cambiando también no voy a entrar en los detalles de eso pero se está cambiando digamos esa sala disciplinaria para que tenga mejores requisitos mejor mecanismo de selección no se politice así en fin ese es el cuarto elemento y el quinto elemento que parecía trivial se volvió famoso por cuenta de un articulato que nosotros propusimos es el tribunal de Aforados yo les confieso que yo era consciente de esto que les voy a contar porque ese no es mi tema hay un trabajo en eso en fin pero las constituciones del mundo de las democracias les dan digamos les dan fuero que es el fuero es digamos una manera especial de ser juzgado las democracias le dan un fuero especial a sus presidentes por razones de estabilidad institucional al presidente no le el presidente no es responsable penal el presidente no es responsable fiscal el presidente no es responsable disciplinario el presidente no es sujeto de ningún tipo de responsabilidad ningún juez de Colombia ni magistra de Colombia le puede abrir una causa al presidente y no las constituciones de las democracias no han hecho eso porque han llegado a la maravillosa conclusión de que todos los presidentes son mil colones significados sino porque juzgar al presidente que representa en ejercicio que representa a toda la nación que es el funcionario con mayor votación y respaldo y legitimidad podría causar una inestabilidad institucional tal que sale más caro juzgarlo que no juzgarlo pues más o menos es la conclusión pero eso es un privilegio enorme pues es estar por encima de la ley básicamente y entonces las constituciones que han previsto que al presidente solo se le juzga políticamente y lo juzga el congreso con un procedimiento que tampoco funciona pero digamos en teoría lo juzga el congreso no funciona porque arranca la conciencia de acusaciones que no funciona y sigue en la cámara que debe acusar que tampoco funciona y nunca ha llegado hasta el senado así que no sabemos cómo habría funcionado ese privilegio estar por encima de la ley pues se lo dan las constituciones al presidente y punto los demás todos somos negritos que estamos juventos a la ley y nos juzga un juez y nos juzga el derecho y ya todos los ciudadanos todo bueno ¿qué es lo que pasa? que como lo ha metido una cosa exótica y es que yo no sé por qué razón entiendo que esto viene de hace 100 años por allá pues desde la primera constitución para no sé qué a finales del siglo XIX es una tradición muy larga muy vieja muy antigua pero por alguna razón de esa época que yo francamente no conozco la constitución decidió darle ese privilegio a los magistrados de las cortes y luego cuando se quedó porque es muy reciente creación a la fiscalía general de la nación es decir los magistrados de las cortes y el fiscal gozan de impuñar pues porque está por encima de la ley que en el mismo procedimiento de juzgamiento que el presidente entonces yo me puse a estudiar el tema y yo dije esto me parece un poquito exótico como a cuenta de qué no que es una tradición siempre ha sido así bueno ajá pero ese no es un argumento siempre ha sido así pues es como decir que siempre han robado antes deje así no ¿por qué? me puse a averiguar y entonces eso no pasa en ningún otro sitio México tiene algo relativamente parecido pero ni siquiera México tiene algo así entonces pues nos pusimos a pensar allá con nuestros asesores y tal bueno ¿cómo creamos un mecanismo que le dé garantías a los actos magistrados? pero que los juzguen en derecho y nos inventamos esta fórmula en el tribunal de apurados que es un tribunal pues es otra corte estaría compuesta por magistrados no por congresistas esos magistrados deben tener las mismas calidades que para ser magistrados la Corte Suprema de Justicia tienen que tener doble instancia y ellos entonces nos han criticado me van a meter con ustedes este tema y bueno llevamos nuestra proposición digamos ¿no? y la sustentamos y sustentamos porque ellas eran así entonces por ejemplo dijimos vean no tiene sentido de nuevo ya le habíamos criticado al presidente que él postulara al procurador ¿cierto? no tiene sentido que él escoja a quien lo va a vigilar obviamente tampoco tiene sentido que uno escoja a quien lo va a juzgar por ejemplo los congresistas ¿quién busca a los congresistas? la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado los congresistas no intervenimos en nada en cómo llegan esos señores a ser magistrados eso es dentro de la rama de los procesos a veces hay concursos a veces hay cooptación pero nosotros no tenemos nada que ver en quién es magistrado o quién no es magistrado ¿por qué? es porque no debemos nosotros escoger a nuestro juez el presidente de la república que está por encima de la ley solo lo busca el congreso políticamente el presidente no escoge a dedo a los congresistas los eligen los ciudadanos a los congresistas y los congresistas juzgan eventualmente al presidente por la misma lógica concluimos pues que los magistrados de las cortes no pueden intervenir en quién ups sí eh estaba dejé sin comida Matías eh no pueden intervenir en quiénes van a ser sus jueces entonces no digamos pues excluimos a la rama por esa lógica una lógica de diseño institucional no tiene nada que ver con quiénes son los magistrados ahorita no son los magistrados entonces ¿quiénes quedan disponibles para conformar ese tribunal? pues la rama ejecutiva y el congreso entonces ¿qué propusimos? pues que participen ambos que el tribunal tenga nueve miembros ¿por qué nueve miembros? para garantizar que haya diferencia entre buscamiento investigación y doble instancia entonces propusimos que el presidente demanda unas ternas que la cámara como estamos eliminando la comisión de acusaciones entonces dijimos bueno allá en la cámara los señores van a brincar y van a decir que el senado les está quitando una función tal entonces pues démosles a la cámara démosles la facultad de que postulen tres ternas de estos magistrados el senado escoge a seis esos seis por un mecanismo de contación como funciona la corte de justicia escogerán a los otros tres y quedan en tribunal de nuevo esos señores que investiguen que deciden se acusan y se acusan que decían sin buscar básicamente bueno presentamos la promoción tal y nos la aprobaron y nos la aprobaron por dos razones una porque digamos en el congreso cada quien tiene sus motivaciones que no necesariamente son las de uno yo no tengo nada contra nadie en particular yo estoy tratando de pensar un diseño institucional que funcione para ese tema el centro democrático en cambio tiene una pelea casada pues con el fiscal a muerte con el fiscal Montialegre a muerte si el centro democrático pudiera redactar un artículo de la constitución que dijera y Eduardo Montialegre desaparecerá de la paz de la tierra lo redactaría y lo tendría en la constitución pero como no pueden señoras que te les dije vea eso que ustedes están proponiendo pues tienen como diez proposiciones que como no pueden decir que Eduardo Montialegre iba a desaparecer de la paz de la tierra pero en una manera digamos para decirlo sin decir eso no va a pasar ustedes no tienen chance de pasar eso porque no más bien pensamos en una cosa digamos que no sea contra Eduardo Montialegre pero que sí asegure que no va a tener impunidad el que sea el fiscal el que sea Montialegre Pepito el que sea que no va a tener impunidad y entonces empezamos una negociación con ellos a redactar pues a asesor 1, asesor 2, versión 18 y llegamos a un acuerdo entonces yo la verdad iba a llevar nuestra proposición del tribunal de morados sin ninguna expectativa de que pasara pero pues ya la comisión primera era el 19 entonces era el 4 del centro democrático yo estaba de acuerdo 5 convencí a Alexander López del pueblo democrático y ya éramos 6 y para aprobar una proposición de la comisión primera se tenía el mínimo a 9 votos entonces yo dije pues estamos a 3 votos de pronto y me di cuenta en el tránsito de que Roy Barreras de la U tenía una proposición bastante parecida a nuestro tribunal bastante parecida entonces fui y busqué a Roy le dije ver Roy esto es por más marcado o es en serio diga no quieres hacer un tribunal independiente me dijo no es en serio es en serio entonces yo le dije ah vea es que yo tengo una muy parecida porque no nos ponemos de acuerdo y el hombre listo pongamos de acuerdo pero es en serio yo sí quiero un tribunal independiente ya la no sienta Armando de Nenti se siente al lado de Roy Barreras de Armandito tú que has sido presidente del Congreso un hombre muy importante coordinador de ponentes porque no nos acompañas en esta proposición oh joda eso después de los fiscales tú es un tipo de las pelotas no va a bretar eso es dificilísimo pero Armandito hermano o sea viejo está en la comisión primera de senado es la comisión más prestigiosa de este congreso en la historia si a esta comisión no se puede dar la pela pues de proponer un mecanismo independiente entonces ¿quién? no pues sí dio razón pero qué total por cual la razón que sea Armando la idea después fue lo que me dijo ¿sabes qué? voy a apoyar tu proposición 8 yo dije bueno entonces consiguí todo el otro voto ya no tengo quien más decirle y Armando y Roy consiguieron los demás votos conclusión el tribunal de aportados pasó por 13 votos a favor contra 4 o sea no pasó raspando ni pasó muy bien y pasó una cosa pues insólita y es que una proposición de un partido minoritario que tiene un voto de 19 derrotó al gobierno y por eso es que ha tenido digamos tanta ilusión bueno listo me felicitaran no pero no sí muy quieta tú tal hay que decir que obviamente que pasó porque el gobierno no se puso con patas y manos si el gobierno nos hubiera querido oponer con patas y manos pues no lo para y se acabó el ministro la verdad no quería argumentó por qué no le dijo a su bancada que no pero no los convenció y tampoco hizo digamos nada indebido para acudirse y pasó y bueno y bueno pasó y yo pues salí muy contenta vamos a ver cuánto nos dura pues este cuarto de hora pero y el otro día salió el fiscal y nos dijo hasta de que nos íbamos a morir que esto era una revancha del congreso una venganza de los congresistas de la parapolítica contra la justicia o sea yo la congresista de la parapolítica me estaba vencando de la corte pero nos dijo hasta para vender el señor total el señor sacó del anonimato la reforma de equilibrio de poderes nadie había hablado de esa vaina nadie había hablado de esa cosa eso no estaba en ningún titular de nadie pero pues fue tal la reacción del fiscal que la gente dijo bueno señor porque está tan bravo y lo comparó con el balazo de justicia y se escuchó una cosa súper desproporcionada que yo hasta el día de hoy tengo que confesarles no entiendo por qué el tipo está tan asustado o tan llevacado o yo no entiendo pero bueno ese es el quinto tema que es clave en mi serie porque obviamente quien tenga impunidad pues tiene licencia para matar entonces básicamente tiene impunidad entonces mientras uno magistrado se dice la tentación es demasiado grande para hacer barbaridades para usar del poder para prevaricar en los fallos o sea mil cosas entonces estas son las cinco cosas centrales que equilibran la rama de la justicia y yo si creo que la equilibran por dentro de la rama y en relación con las otras por dentro de la rama porque eleva los requisitos porque limita el clientelismo porque limita el clientelismo dentro de la rama y entre la rama y otros organismos de control y porque elimina la impunidad yo francamente creo que contribuye al equilibrio eso es la rama judicial entonces termino con la legislativa y yo decirles que este por ejemplo es un argumento que yo no tenía claro pero que después de mucho escuchar Antonio Navarro me he convencido digamos de por qué eliminar el voto preferente no es tanto para fortalecer los partidos es sobre todo para fortalecer el congreso yo no sé que impresión tenga y el que vamos a ver que nos contará pero yo que llevo dos meses ahí sentada pues hay que ver lo que cuesta elegirse ese voto congreso y cuál es la función del congreso pues aparte de hacer las leyes hacer control político control político control sobre el presupuesto control sobre el gasto control sobre el funcionamiento del gobierno el congreso es un congreso de papel para hacer todas las funciones el congreso no tiene una unidad técnica de análisis presupuestal para hablarle de tuba tuba hacienda ahí llega el presupuesto por ejemplo el presupuesto de generar un libro de este tamaño se lo mandan a uno ocho días antes que hay que votar le dicen discutan 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 cómo o sea quién analiza esta vaina en detalle entiende cómo es la regla o sea hacienda se lo coge a uno en esa discusión en el congreso de eeuu hay una unidad de investigación presupuestal que habla de tú a tú con el ministerio de hacienda el debate del presupuesto por ejemplo arranca en el congreso y se acuerda con el ejecutivo en el trámite aquí no acá en el congreso el ministerio de hacienda lo manda 15 días antes la prueba en comisiones terceros y cuantas conjuntas en dos semanas en la plenaria pues nadie entiende que está aprobando pero la prueba porque qué más el gobierno tiene mayoría los compra los convence algo de manera pues que hacerle control al presupuesto es muy difícil y al gasto es súper difícil o les digo yo digamos para control político acá vamos por ejemplo hemos hecho de la bancada le van a saber digamos dos debates uno sobre educación y con la condición de paz de Estado acá vamos a hacer uno sobre el postconflicto y nos metimos en la tarea de tratar de establecer en qué consisten las inversiones del postconflicto y cuánto cuestan ustedes no saben el esfuerzo tan brutal que tuvimos que hacer pues porque es uno con un funcionarito pues ¿no? contra todos los técnicos de los ministerios es una cosa muy desigual este es un congreso que no tiene digamos herramientas técnicas no tiene iniciativa presupuestal si el ministerio de la Cienta dice no no se discute eso porque implica gasto se ha acabado la discusión las cosas son por debajo de la mesa la mermelada todo es por debajo de la mesa está el congreso de papel francamente y entonces Antonio me dijo mira Claudia los dijo a todos pues cuando tuvimos la reunión de bancada en la dirección de partida le dijo vea es que si tuviera no ni hay investigación si tuviera digamos mejores asesores podría discutir de todo con el gobierno eso es cierto y eso ayudaría a mejorar pero es que mientras cada congresista sea dueño de sí mismo sea un mini emperadorcito cada uno es dueño de sus votos yo pues voy a las reuniones del partido porque tengo convicción porque quiero crear el partido porque quiero fortalecerlo y voy a estar con ustedes por lo mismo pero si yo quisiera no volver en los próximos tres años al partido no pasa nada básicamente no pasa nada no hay nada que el partido pueda hacer ¿no? para quitarme mi derecho a votar el congreso ya me elegí ya tengo ese derecho punto si quisiera no contarle pues a los co-directores del partido y a los militantes que estoy haciendo podrían no contarles de pronto después no votan por mí pero entonces hay un desvínculo brutal entre el partido y sus representantes enorme que en buena medida se causa por el voto preferente porque cada quien se elige no solo sino nada más compitiendo con los demás o sea ¿quién es mi gran competidero en las elecciones? ¿el ñoño? no, no Navarro o sea yo con el que tengo que competir salir más en la televisión bregar a que me dé más plata a mí que a él es con Navarro que es de mi lista entonces yo estoy compitiendo uno está compitiendo todo el tiempo es contra su misma gente no contra los demás uno ni se entera a quién carabas es el candidato a cambio radical sino su problema su problema es bregar con una carrera de caballos ¿no? a quedar de primero en la valla para lograr salir entonces digamos yo creo que es exagerado decir que el voto preferente ha causado el clientelismo y ha causado la corrupción política y ha causado no las causas del clientelismo y la corrupción y la plata indebida y en fin son muchas otras son otras causas estructurales pero yo sí creo que es innegable que el voto preferente se ha contribuido a profundizar esa relación clientelista individualista microempresarial ante la política y yo creo que eso no nos conviene no nos conviene como partido no es el tipo de organización política que nosotros queremos construir hay que ver lo difícil que es tratar de hacer acción política colectiva entre otras cosas por eso porque cada quien es dueño es el mismo entonces ha sido una discusión enorme porque ¿qué propone el proyecto? el proyecto propone eliminar el voto preferente que las listas sean cerradas que el partido responda por cómo organiza su lista y que la gente se vea forzada a actuar en bancada que dejemos de estar mini emperadorcitos y tengamos que comportarnos más como antes eso por supuesto tiene sus más y sus más aquí hay varios jóvenes que me han escrito varios de los que me han escrito y me han escrito ¡por horror! vamos a volver al polígrafo no vamos a tener ningún chance entonces los jóvenes me han dicho es que sin voto preferente no vamos a estar en el congreso no perdón ha habido 10 años de voto preferente y no hay un joven verde en el congreso ese no es el problema el problema el problema no es el voto preferente lo que va a limitar o no la probabilidad de que nuevos sectores independientes jóvenes mujeres etc. tengan chance de representarse no es el voto preferente o no es cuáles son los mecanismos de democracia interna del partido para que la gente quepa pueda entrar tenga chance de competir el partido no sea pues de los parlamentarios y el que no es de la cabela del parlamentario chupe de malas no queda entonces yo entiendo la preocupación a mi también me asalta la preocupación nadie nosotros no vamos a permitir que la democracia colombiana vuelva al autoritarismo de Bolívar tengan esa certeza pero también les digo una cosa si nos devuelven la pelota a nuestra cancha y nos dicen pues ya los responsables no van a ser cada político individual sino los partidos y nosotros tenemos un partido no podemos decir ay no que horror no nos den la responsabilidad nosotros como partido porque no somos capaces no, esa no puede ser la respuesta entonces a mi me escribe todo el mundo no, es que ese pinche partido verde es una desgracia el partido no funciona el partido chiquito el partido no sirve y como de quien es la responsabilidad que este partido sirva o no sirva pues nuestra eso no lo va a arreglar la constitución entonces si este partido puede ser chiquito es pichurria no funciona pues entonces es una responsabilidad nuestra no de la constitución ni de la gente ni del presidente eso es nuestro entonces si nos dan la responsabilidad pues pensemos como ejercemos la responsabilidad pero no escurramos el punto con el argumento de que somos incapaces de hacer un partido democrático y organizado y decente pues porque nos queda grande después de mucho debatir yo la verdad ya iba a ser derrotado pues pero milagrosamente llegó Antonio digamos y nos logró convencer a todos dijimos bueno digámosle al gobierno que estabas dispuestos a apoyar la lista cerrada si y solo si cuatro cosas uno bueno tres una que se establezca en la constitución que podrá haber primarias internas dentro de los partidos para con voto democrático esos limitantes para organizar las listas segundo que esas primarias internas tendrán financiación pública preponderante y anticipada como la campaña presidencial tercero que los partidos chiquitos nosotros el polo el mira que si otros podemos hacer coaliciones para corporaciones públicas a ver si vamos haciendo convergencias y coaliciones y vamos creciendo yo les digo una cosa muchos de ustedes seguramente han ido a las reuniones del frente amplio por la paz bueno cojan pues ¿cómo me puesto ese círculo del frente amplio por la paz y tras devolver eso es un realista si no hay posibilidad de hacer coaliciones muy difícil muy difícil yo lo vi el año pasado cuando estábamos bregando hacer una convergencia con el polo y tal muchas cosas muy difíciles pues pero además de eso cuando digamos había alguna voluntad el tema de que no se pudiera hacer una coalición una lista conjunta para el congreso entre los diferentes miembros nos dificultó mucho llegar a un acuerdo entonces digo bueno si nos meten esas tres cosas en la reforma estamos dispuestos a aprobarla esta semana y después de eso Angela María Robledo y la abuelita nos han pedido hay que meter una cuarta condición y es que si la lista va a ser cerrada y no ponemos un requisito de cómo deben ir las mujeres en la lista nos van a dejar las mujeres pues del puesto del honroso puesto 80 al 90 o sea sin ningún chance de salir elegidos propon lista intercalada lista paritaria un hombre una mujer un hombre una mujer una mujer un hombre la pueden casar cualquiera entonces yo dije bueno listo la metimos posibilidad de que saliera eso mínimas y salieron las cuatro cosas las cuatro cosas las aprobaron en comisión primera la lista cremallera las aprobaron las coaliciones las aprobaron la financiación de las primarias y las primarias como salieron las cuatro cosas a mi que me correspondía votar por la lista cerrada porque se da la puerta entonces ahí vamos digamos lo otro en congreso es que crean hay un argumento que es medio cierto y medio y es que hay unos departamentos que no están representados en el senado y uno diría bueno pero para eso está la cámara la cámara está para representar a los departamentos y tal no hay necesidad digamos de tener secretario en el senado si y no yo la verdad creo que hay un desbalance digamos en el senado debemos estar por ahí 30 bogotanos y pues cualquier cosa que yo no quiera pasar en congreso se discute en la cámara pero también se discute en el senado entonces en la cámara hay digamos representación de intereses regionales pelean y tal y después eso se pierde en la discusión de la senada porque no hay suficientes voces de las regiones sobre todo de ciertas regiones poco pobladas que den ciertos debates yo creo que eso ha incluido por ejemplo en el debate de regalías en muchos debates total ahí acordamos una regla digamos pero ¿cuál es el problema para nosotros? que si toda la política o partido con nosotros como la alianza verde que si toda la política se territorializa digamos hay una norma no escrita en la política pero cierta y es que entre más chiquitas la circunscripción más clientelista tiende a volverse porque menos votos se necesitan y más fácil es manipular un partido como la alianza verde existe en buena medida porque depende del voto de opinión la única razón por la que yo pude llegar al senado es porque puedo recoger votos independientes y de opinión en todo el país entonces para la alianza verde para el pueblo democrático es fundamental que se mantenga la circunscripción nacional del senado que es lo que nos permite recoger votos independientes de no maquinaria sin clientelismo en todas las regiones del país si no no tengo chance si nos toca pelear solo pues en los de Bogotá o solo en Antioquia pues yo me he llegado con el señor Barburín en Antioquia o sea no tengo chance el señor allá de Barre no el sacó yo no sé cuántos votos en el señor Barburín en Antioquia yo no sé 500 mil nosotros sacamos 13 mil pero bueno con esos 13 mil sumamos otros y otros y otros y otros y podemos llegar al senado si no no podríamos entonces el gobierno al principio quería que el 80% de las curules del senado se eligieran por departamento no nacionalmente sino por departamento eso nos mata eso acaba el pueblo democrático con la alianza verde de entrar entonces nosotros nos oponimos totalmente busquemos una fórmula que represente a los departamentos más chiquitos pero sin sacrificar la circunscripción nacional del senado y llegamos a esta fórmula de 500 mil electores ¿por qué 500 mil? por matemática no por ojo sino por matemática porque los municipios que tienen menos de 500 mil electores matemáticamente así todos los 500 mil se pusieran de acuerdo en un candidato no tienen como el incluir el senado no les alcanza de 500 mil para adelante tiene chance de elegir uno se hace el acuerdo entonces por eso se dejó esos 11 eso que quiere decir que la circunscripción nacional del senado se redujo en 11 por 11 pero en 11 no en 80 ¿sabes? y las otras 89 o lo que sea se elegirán como se eligió nadie eso es esta reforma han ido apareciendo cositas que no estaban propuestas por ejemplo el voto obligatorio no venía propuesto en la reforma lo propuso el partido liberal yo dije en principio puede ser una buena idea lo voto a favor pero aclaro que digamos no es un tema que no he discutido con mi alcada yo no sé después discutiré con ellos y vemos cómo por ahora votamos digamos para que siga viva para que siga el tránsito esa es la reforma entonces la reforma uno podría decir yo lo he dicho todos los días pues esto es una cosa extraterrestre sí pero tiene un sentido importante para la democracia colombiana sí tiene un sentido de utilidad digamos para el funcionamiento de la democracia de manera macro yo creo que sí yo no creo que esta sea la gran prioridad del país pero digamos sacar estos cinco temas adelante no sobra tomar esas cinco decisiones en la rama judicial no sobra enderezar la política en el congreso no sobra eliminar la luz y la presidencia no sobra esa es digamos un poco nuestra decisión yo sé que es un tema complejo difícil sé que hay muchas inquietudes esto tiene ocho debates y apenas va a empezar el segundo así que tranquilo lo que ustedes nos quieran decir todavía hay tiempo de meterlo considerarlo incluirlo en fin tenemos un compromiso que yo voy a insistir en cumplir que les pido el favor de que nos ayuden a cumplir es que mire uno de los grandes riesgos con esto termino de las reformas constitucionales es que claro la constitución es norma de normas pues lo que usted logre coronar ahí tiene un impacto enorme es la típica reforma que se presta para los micos es decir que lo que no se ha debatido ¡pim! lo meten de repente y por esa vía es que termina pues creándose unos adefesios como la reforma a la justicia entonces el ministro del interior nos pidió un compromiso que nosotros hemos asumido públicamente y que vamos a seguir sosteniendo y es vea vestido de calidad no metamos temas nuevos aparte lo que ya se discutió en comisión primera digamos ingresaron temas nuevos la lista cremallera también pero un tema nuevo pero relacionado con la lista cerrada pues si no hubiera lista cerrada tal vez no tendría sentido proponer la lista cremallera pero si va a haber si tiene sentido proponer entonces el pacto fue no metamos temas nuevos y claro que aquí a cada uno de nosotros se nos podría ocurrir una cosa fantástica que sería súper útil que fuera la constitución nuestro compromiso es no meter temas nuevos ¿por qué? porque entonces empezamos a servir de trampolina que otros cuelen mimos entonces nosotros lo haremos de buena fe para destrabar un tema etcétera y otros empiezan a meterlo para solucionar el problema no sé qué amigo para sacar a no sé quién de la cárcel o sea ustedes no se imaginan en la constitución una coma puede sacar de la cárcel a dos mil personas en un día una coma entonces vamos a tratar de cumplir ese compromiso de no meter temas nuevos a los que ya hemos discutido para no prestarnos a eso para darle solo una idea entre primer debate o sea entre que salió este papelito esto me llama gaceta ¿no? entre que salió de la comisión primera y llegó hoy a la plenaria ya hay ocho temas nuevos que no discutimos en comisión primera no los discutimos por ejemplo los señores ponentes del gobierno decidieron oye pues ya que vamos a forar al procurador y al contralor ¿qué tal si aforamos al registrador? y ya que vamos a forar al registrador pues ¿por qué no aforamos también a los señores del consejo nacional electoral? ¿no ellos? o sea sumemos más funcionarios que estén por encima de la ley porque lo otro que hicieron fue borrar diplomazos en nuestro tribunal de aborados que fue aprobar la comisión primera y volver a meter lo que ellos quieren que se metan que es la misma comisión de absoluciones pero con otro nombre básicamente entonces eso pasa en el segundo debate con este acuerdo con todos los ojos encima con todo el mundo preguntando ustedes calculen lo que va a pasar en el quinto al séptimo eso es una desgracia entonces a pesar de que tengamos buenas ideas y mejores ideas tratemos de cumplir el compromiso no solo yo sino todos y breguemos a que esto sale y salga bien esta no es la gran reforma esto no va a transformar la democracia colombiana no pero si esos cinco tenitas salen bien pues alguna cosa ayuda a uno y ayuda a solucionar algunos problemas ahora si el congreso de Colombia que tiene dos ex constituyentes cinco ex ministros un expresidente la bancada más fuerte de oposición de derecha que ha habido en la historia una bancada fuerte de la centroizquierda le queda grande sacar una verdadera reforma de cinco cositas pues la conclusión no es que ¿para qué tenemos congreso? pues y hay gente pullando por una asamblea constituyente gente las FARC gente Uribe cada quien con su cálculo las FARC yo no sé muy bien qué se imaginan el señor Uribe pues porque lo único que se imagina es volver a ser presidente eternamente entonces una constituyente es como un tiro al aire uno sabe cuando lo dispara pero no sabe de dónde le cae si encima si al lado si a otro entonces aquí hay un riesgo grande no solamente de que esto salga o salga mal o no salga se hagan un escándalo y la presión digamos por el congreso sobra vamos a una constituyente directa es enorme yo creo que es un riesgo muy grande que no tiene sentido correr por eso nuestra posición digamos es un poco hombre dar palo para que no metan micos pero cuidar que la reforma salga si nos derrotan pues derrotan que nos derriten limpiamente si es del caso pero que que la discusión sea democrática y salga porque si no vamos a causar digamos una inestabilidad institucional innecesaria eso les cuento les puedo encontrar otras influencias pero no les puedo abrir más y le devuelvo el micrófono entonces a Mar muchas gracias por venir muchas gracias Claudia hay también mucha preocupación por lo que pueda salir de allí digamos yo creo que ese es uno de los temas ahorita ágidos Antonio Navarro hace ocho días en la presentación de la agenda de Angélica en la cámara estaba bastante preocupado con ese tema decía bueno en últimas si la cosa la vemos grave pues lo que nos toca hacer es aprobar el artículo de que prohíba la reelección y ya digamos si se trata de escoger una salida digna así no fuera la deseable pues tocaría entrarse en esa alternativa ahora pues nuestra representante de Angélica lo que nos va a hacer va a hacer unos comentarios unos complementos un poco a este panorama general y pasamos enseguida a escuchar a ustedes si la idea es que ustedes tomen la palabra que son las siete y media de la noche hicieron el esfuerzo además desafiando la posible Julia de estar acá entonces en serio mil gracias por construir ciudadanía por llevarse unos elementos de servicio y por supuesto estaremos atentos a su retroalimentación unos complementos breves el 20 de julio radicamos cuatro proyectos nos radicamos con la firma del verde y del polo democrático porque hemos hecho un esfuerzo bonito que va fluyendo naturalmente de trabajo colectivo entre los dos partidos que si bien somos bancadas minoritarias pues juntas tenemos un poder enorme allá adentro y afuera conectados con la movilización ciudadana y esos proyectos que recogían buena parte de la propuesta de campaña de Claudia y Mía la que ustedes contribuyeron creen Bogotá tan activamente y muchos de los que están acá recogían esa agenda que a su vez está reflejada de una que otra forma con o sin alas en este proyecto de origen gubernamental de reforma constitucional uno la no reelección lo radicamos nosotros el 20 de julio la silla vacía que es un compromiso nuestro tenemos dos ejemplos la modelación por ejemplo con el consejo de Bogotá lo que pasaría si hubiese estado vigente la norma que castiga con la pérdida de la curul con la bajante de la curul a los electos popularmente que participan en delitos contra el estado este va en la reforma va avanzando hay consenso sobre él lo tenemos que seguir cuidando en los en el largo trecho que falta pero es una ganancia nuestra un aporte nuestro los órganos de control radicamos dos proyectos sobre reforma a los órganos de control y en particular a la procuraduría ahí vamos perdiendo porque si bien se incorporaron los temas está saliendo peor como ya lo comentó Claudia y es un procurador del bolsillo del presidente y nosotros introdujimos herramientas para frenar ese yo te ligo tú me eliges entonces hay unas victorias hay unos avances unas ganancias pero claramente nosotros hemos sido siendo derrotados y tenemos dos podámonos y es con argumentos adentro que por distintas razones se generan alianzas hoy un excongresista me decía ustedes desde la oposición e independencia tienen un chance y es que ustedes pueden formular unas críticas y unos debates que la bancada de gobierno muchas veces no puede porque ellos están ahí atornillados con su manzanilla y sus puestos y demás pero ellos son solidarios con ustedes y lo que miren es una voz que lo lidere y ellos allá desde atrás aplauden porque la naturaleza de una bancada de gobierno me decía este excongresista es tardado porque siempre están en la hoja de poder entonces ahí tenemos unas ventanas de oportunidad en las que personalmente quiero hacer énfasis en la cámara en tres semanas llega este proyecto a la comisión primera también voy a ser ponente también seremos pues si el senado son nueve que la comisión tiene diecinueve en cámara somos treinta y cinco en la comisión entonces será un proceso grande allí también hay mucho mucho dolor ah no creen que esto porque el senado ya pactaron que esos son los temas a nosotros no nos van a ni guinear entonces allá también hay un espíritu de cuerpo y de representación regional somos ciento dos nuevos en la cámara entonces también para el gobierno es indescifrable incluso manejar muchas de esas bancadas de sus propias bancadas se han afrontado rebeliones en la elección de contralor y el otro le hicieron un pequeño golpe de estado entonces quería recapitular eso que buena parte de nuestros proyectos ahí van con victorias y con derrotas ¿por qué por ejemplo se elevan los requisitos de diez a veinticinco años para ser magistrado? por muchas cosas estamos desperdiciando la experiencia alcanzada el mejor momento profesional de muchos hombres y mujeres en nuestro país con una edad de retiro forzoso a los sesenta y cinco años ah cinco años no hace la diferencia si la hace y la vivimos en distintas instancias del poder público entonces reivindicamos esta realidad de madurez y de aporte además de cierre casi en la vida profesional de muchos y que esto llevado a la magistratura tiene mucho que ver porque muchos de nuestros ex magistrados o actuales son gente brillante cuarenta y seis años magistrados un ejemplo José Gregorio Hernández fue magistrado de la corte constitucional a los treinta y nueve años ¿qué pasa cuando son ex magistrados tan jóvenes se retiran pensionados a gozar o se quedan haciendo lobby y al servicio de grandes empresas de firmas o de intereses que no siempre son los del interés público quedan allí además ejercen la magistratura con la lógica de yo salgo a los cuarenta y cinco yo tengo que dejar buenas relaciones espacios abiertos y para eso no son las altas cortes allá de estar simplemente lo mejor y al servicio de lo público entonces esa es una de las razones para elevar los requisitos había un punto que necesitamos darnos la pela para reivindicar y que es muy difícil porque como bien se ha dicho en el Congreso hay de todo gente buena regular y mala pero ningún bobo y había un articulito en el proyecto que impedía también la reelección indefinida de miembros de corporaciones ya no solo las políticas que ahorita hablamos de ellas sino por ejemplo que va a reducir en las universidades públicas en las CAR en la autoridad regional ambiental que es tan importante en las mismas secretarías del Congreso obvio se lo pillaron y hundieron desde el primer debate puntos que son claves y que pueden sanear y mejorar el diseño institucional de modo que tenemos que lograr que ciudadanía se entere y ayude a defender estos puntos para dar la pelea de reunirlos la comisión de acusaciones bueno esta es una figura exótica existe desde los principios de nuestra república están todas las constituciones ya lo explicó Claudia le extiende este juicio político a los magistrados también luego al fiscal yo me di una pela personal muy dura a toda costa para lograr un cupo en representación del Polo y de la Alianza Verde juntos uno de 15 cupos en la comisión de acusaciones desde el proceso 8000 yo dije si alguien ya está en el Congreso yo quiero estar allá para entender por dentro con qué artimañas es que imposibilitan que avance un proceso sobre el que obraba prueba pública y pues lo he ido probando con creces dos meses después ayer tuvimos nuestra primera sesión de la comisión de acusaciones y es el diseño institucional no se trata si las personas son buenas valientes con carácter para enfrentar poderosos y si no es el diseño institucional para que ustedes se hagan una idea no hay que ser abogado para ser parte de esta comisión pero todos tenemos un carácter y una responsabilidad equivalente al de fiscal delegado de la parte suprema de justicia y una cosa es que yo sea abogada y tenga el diploma pero otra que yo tenga la cancha la experiencia del detalle para aportar y comportarme realmente como un fiscal delegado de la corte suprema hay un pequeño cruz no es la realidad están también los impedimentos entonces ayer fue la patria boda porque casi todos los 15 tenemos ya una o varias investigaciones en el consejo de estado u otros en la corte suprema de justicia y ellos son los sujetos de control entonces si no se declara impedido se puede perder la investidura entonces conclusión ayer dimos vueltas y nada pasó el año pasado hubo 8 sesiones en todo un año de la comisión de acusaciones entonces el problema es estructural yo quiero saludar esta noche aquí hay voluntarios hombres y mujeres que acogieron una invitación que nosotros lanzamos para ayudarnos a investigar y a documentar con casos como ha avanzado esta comisión de acusaciones parte de mi gripa fue de los libros originales numeral 1 proceso contra Rojas Pinilla pues uno de un día del siglo pasado hay otros tan viejos y estos ciudadanos están ayudándonos a explicar hoja por hoja folio por folio a documentar ¿para qué? para poder argumentar la necesidad de ese tribunal de aforados porque ese tribunal de aforados ha pisado muchos callos hay mucha gente interesada en que nadie lo investigue o mejor lo investigue en la comisión de acusaciones dado que tienen certeza hay nada va a pasar entonces el trabajo de estas personas y de nuestros equipos es vital porque nosotros queremos con datos y con argumentos reforzar lo que todos sabemos porque la comisión de acusaciones no funciona obvio que aquí ya también hay un espíritu revanchista ayer que ¿cuál era la conversación? en la comisión ¿qué creen los de Senado? ¿que nos van a borrar? si esta comisión fuera de Senado y no de Cámara era intocable de modo que aquí los esperamos en la primera y en la plenaria esa es la lógica de modo que la única forma de rompernos con apoyo ciudadano y con los datos y la argumentación que nos están ayudando a construir el Senado y la Cámara tienen un funcionamiento distinto por simple tamaño nosotros somos 64 personas más que en el Senado no más moderar una reunión de este tamaño poder plantear una agenda en Cámara tenemos el primer debate de la bancada de Cámara priorizamos que sea el ambiental para darle carácter verde que tiene nuestro partido y quedó para noviembre ahí hay un contraste bonito y favorable de lo que han ido logrando los colegas del Senado sobre los jóvenes con las reglas actuales hay 28 menores de 35 años en la Cámara es una bancada considerable 28 personas y hay otros que estamos ahí de apoyo en la comisión de jóvenes que ayer se instaló estas normas que se discuten acá y las que vayan a terminar siendo aprobadas en julio del año próximo cuando comienzan a regir porque yo sé que aquí hay mucho candidato y mucha candidata que hay mucha gente que quiere ser edil estas reglas las que se adopten al final concejales necesitamos aquí que repita MAFE super bien votada empiezan en el 2018 no son en las elecciones que vienen porque físicamente no había tiempo para implementarla lo que no implica que no demos un análisis profundo es una victoria como se logró en primer debate la lista cerrada con esos cuatro elementos pero hay que ser realistas esto es un suicidio para muchos que dicen a no a mi no me van a poner el reglón 5 a mi no me van a tocar el 25 pero mejor voto preferente entonces ese es un debate vivo sobre los intereses de la clase política que no se va a suicidar porque necesitamos mejorar la discusión entonces hay un elemento que perdimos y que yo pretendo revivir en la ponencia que sigue y con esto termino y es con listas cerradas tienen razón muchos de los nuevos que dicen yo como voy a competirle a X senadores a X concejales si mi proceso es más reciente no me he medido en elecciones pues me va a tocar en el 1940 o sea el inviado un elemento que nosotros promovimos en campaña es ponerle límite a la reelección de los integrantes de corporaciones desde edil concejal diputado cámara y senado por supuesto esto murió de la negar todas Claudia la presentó y por supuesto la negaron pero vamos a insistir en ello porque con lista cerrada cobra aún mayor vigencia hay que ser realistas en la cámara con 102 nuevos la cifra nos muestra que no hay un problema pues que se queden ahí toda la vida y el grueso de los repitentes están en su segundo periodo es más abajo es en la JAL y en el consejo donde se queda la gente por larguísimos periodos donde se vuelve causa personal y no pública de modo que ahí queremos insistir así como garantizar la renovación de las autoridades del partido que es otra de las inquietudes que muchos de los miembros de la alianza verde nos han hecho saber como objeción y preocupación a la lista cerrada yo quisiera cerrar ahí porque la idea es escucharlo hay un punto que yo lamento y es que el que más trasciende para el ciudadano es el de la reforma del consejo superior de la judicatura eso es chino eso no se ve esa línea directa pero sabemos que es así pero el único recuerdo que tuvo este proyecto sobre los ciudadanos es obligarlos a votar en la bancada hemos hecho un sondeo y para sorpresa mía hay mayoría que se inclina por el voto obligatorio personalmente no me parece que atenta pues contra mi filosofía de vida liberal y la gente pues tiene un primer derecho a expresarse y el solo hecho de no votar y abstenerse siempre suele tener razones no es la gente ah que flojera sino tiene una motivación en la que nos cuestiona además a los que hacemos política entonces quisiéramos escucharlos pilas a acompañar este debate a cazar micos y por supuesto a comprender y a revisar y estamos en la tarea de ser ponentes en esta primera ronda y con seguridad el próximo año también el voto obligatorio lo propusieron los liberales y lo rechazan los conservadores la ideología de partidos de nuestro país quien quien iba a hacer intervenciones nos toca poquitas cortitas lo lamento mucho porque debemos entregar el salón a las 8 de la noche le agradecemos al colegio champaña además por la hospitalidad el día de hoy y entendemos pues que tienen unas reglas de juego que queremos respetar vamos a recoger todas las inquietudes y en caso tal de que no alcancemos a reaccionar con lo que va a ocurrir buscamos el mecanismo por medio electrónico la pregunta es en algún momento se dio la posibilidad de que en el marco de la selección de la lista cerrada se hubiese hecho por cuotas en torno a juventud LGBTI etnias mujer y hombre porque solo esto y más con la puesta puerta en torno al tema diferencial solo se ha discutido el tema gente ninguna otra cuota hasta ahora Buenas noches Pregunta ventajas y riesgos del voto obligatorio Bueno pues que os aprendió sobre todo el tema que plantea Claudia pero no veo que ustedes estén planteando una reforma al tema del control fiscal del país creo que nos volvemos a quedar atrás el problema estructural del país cómo se puede controlar 200 millones de pesos eso me parece fundamental si este congreso no logra eso ustedes dicen que siguen teniendo un pobre desempeño en el congreso para alzar el presupuesto creo que vamos a seguir en las mismas el otro punto que me preocupa muchísimo y creo que también se queda demasiado corto el debate de insulso el tema de la gerencia de la rama de justicia es imposible que en el siglo 21 no se pueda lograr estructurar una gerencia sin venderle todo ese tema jurídico y legal a una a uno de las ramas que más maneja presupuesto creo que fundamentalmente esas dos cosas me inquieren tengo entendido que el voto obligatorio es de carácter transitorio y también no sé si estoy equivocado pero si es una forma de indirectamente obligar a las personas a refrentar el proceso de empate del presidente santos pues parece un poco como coactivo en el tema de la lista cerrada no se ha planteado o alguna bancada algún congresista el tema de bueno uno arriñe con el tema de derecho a libre asociación como organizar por ejemplo primarias sin que todos los partidos organizen primarias en una misma fecha para que unos no lleguen a sus amigos conservadores a a votar por la consulta verde bueno me preguntaba la plegacia yo pienso pues que el el comienzo de todo ser humano de todo ciudadano comienza en el colegio yo pienso también que no sé tal vez podría caber la duda o la iniciativa de generar mecanismos que desde la primera estancia de la educación como tal digamos para motivar el voto o la participación en política gracias gracias buenas noches sobre el tema de las listas cerradas digamos el propósito es bastante bondadoso así sea para el 2018 digamos el mensaje creo que la invitación es si se diera o si no se diera independiente de ello es como que el ejercicio interno del partido sea digamos realmente aterrizado en el sentido de armarlas pues con las personas digamos buscando que sean las personas y luego ni a las personas con ciertas características obviamente es ese cuidado pues que haya coherencia porque lo que hemos visto y por ejemplo en el tema del progresismo propiamente cuando se armaron listas lo que decía la pelea era interna era entre unos y otros y los acuerdos para formar muchas listas por muchas administradoras se utilizaron las mismas prácticas y era acuerdos por debajo de la mesa con ponendas dentro del nuevo partido y es decir si llegaran las primarias que garantía habría para que pues este tipo de cosas no se repitan creo que la apuesta y de alianza a ver si le está apostando si le estamos apostando es que de qué manera adelantándonos a eso vamos a armar o se van a elegir en las digamos las listas que vienen además la gran preocupación de todos creo que pues de todas las personas que están interesadas en aspirar es pues quién va a ceder de las personas que están ahorita o que estamos digamos que ejerciendo algún cargo de elección popular en decir listo entremos todos de ceros y pues yo no veo pues no sé con excepción tal vez de las presentes de algún senador o senador o concejal diciendo listo arranquemos de ceros y sortemos si yo soy el que tengo ahorita los votos en ese sentido y como cuál es la reflexión más que una pregunta es una recomendación o una reflexión los temas no son simples y necesitamos que bajen al piso al ciudadano común y simple experiencia o sea yo estuve esta tarde en la comisión de investigación yo no soy abogado y están simplemente por ejemplo unas líneas de unas tablas para entender para entender qué es lo que hay que bajar la información y ahora sí es difícil a pesar de que haya habido algunos instantes del diálogo entonces lo que mi recomendación es yo sé que los temas son complejos sé que no recuerdo hay un montón de cosas pero hay que buscar la manera de que los temas bajen a la tierra para que ustedes tengan más piso social para poder plantear los datos quisiera simplemente confirmar si procurador y procurador están colaborados o no a los que lo mencionó en nuestra propuesta sí en la del gobierno no y no gracias tu respuesta quizá es un poco un elemento más amplio pero yo quisiera saber ustedes como congresistas qué percepción han tenido las propuestas de materia política que ha hecho ya el acuerdo de paz cuando fue adelantado el acuerdo de paz porque ahí también se plantean unos temas respecto a cambios en la metodología de los partidos como por ejemplo la visibilidad en los canales en los espacios públicos televisión y demás porque entonces sería un desgaste lo que se está realizando porque luego vendría otra modificación con lo que se planteara en el evento como estamos en este desde el comienzo que hemos estado pues siguiendo a Claudia y a Angélica nos ha llamado mucho la atención a varios el hecho de que necesitamos fortalecer ciudadanía y hay muchos que hemos tenido quizás por la historia de nuestra familia o algo un interés realmente de aportar de aportar a la construcción del país hay unos puntos muy claves por ejemplo que no se queden en discurso y es decir Claudia nos dice no ya no tuvieron en cuenta nuestra propuesta la votaron la ganaron por 14 votos y ya o sea nosotros como ciudadanos ¿qué podemos hacer en ese momento? o sea hay posibilidad de que nosotros los ciudadanos hagamos el hecho de respetar esas votaciones o sea hay un mecanismo para hacerlo y muchos nos vamos a poner obviamente en ese ejercicio y no dejarlo acá sino ya veo que estamos pues creando ya nos estamos conociendo y realmente ejercer esa ciudadanía eso por una parte la segunda es definitivo y es dejarles a ustedes como la como esa como esa inquietud y no solamente la inquietud decirles allá ustedes que miren a ver no sino guíennos a muchos ciudadanos que realmente queremos construir esa ciudadanía esa ciudadanía con criterio político es decir que porque ustedes yo sé que están ocupadas con los asesoros bueno hoy pasé un poco y sé todos los temas y todas las obligaciones que tienen que hacer yo decía tenemos que unirnos y hay muchas personas ustedes no se imaginan cuantos nos hemos estado uniendo diciendo bueno ya que horas puedes no suelte el trabajo y voy pero el punto es que empecemos realmente a concretar cosas en que ustedes nos digan miren empiezan por acá y empezamos o sea empezamos realmente estos foros son algo muy importante es definitivo que nosotros los ciudadanos empecemos a tener formación política de lo contrario va a ser el mismo cuento de siempre o sea ver esas oficinas donde uno hasta las ve unas las pizarradas es decir me imagino que ya porque ya está todo su presupuesto los senadores los deben tener los congresistas los deben tener claro que allá firman y no vuelve nadie por allá entonces bueno es básico como eso yo sé que ya creo que ya hay varios temas primero hay unas cosas aquí sobre la reforma esto es la constitución o sea esto es solamente que puede uno poner como diseño general como principio general que ayude a avanzar la política en la dirección que uno quisiera y hay otras cosas que son de acción política que no tienen que ver con la reforma de equilibrio de poderes sino como nosotros hacemos las cosas empiezo por tu tema en un tema muy puntual la lista cremallera salimos de ahí bueno pues celebramos un triunfo increíble tal ¿qué hicimos? pues llamar a todas las organizaciones de mujeres que conocemos en Colombia y decirle pero señoras bienvenidas a movilizarse manden ahí una carta a cada congresista vayan a las barras llámenlos pares en la oficina en la puerta al congreso les tienen o sea movilicémonos nosotros los ayudamos a entrar al congreso a llevar las cartas lo que sea pero que ellos sientan ellos y ellas porque hay varias mujeres que suponen que hay una presión ciudadana por el tema que esto no es solamente una propuesta pues de Claudia López no tan simpática y ya hay cosas ya que hay que hacer más como estrategia política digamos dentro del congreso por ejemplo yo estoy convencida para que me esté equivocando en el cálculo pero yo estoy convencida que si convencemos a las mujeres conservadoras del senado podemos pasar a la lista cremallera en la plenaria del senado que parece imposible pero yo creo que lo podemos y hoy empezaba un argumento muy simple que es decirles esto no les conviene a ustedes las mujeres conservadoras son unas super electoras son las principales electoras de su país ellas se ponen a la lista cremallera porque no les sirve ir intercaladas ellas les sirve ir las 10 de primeros porque ellas son las principales electoras si yo por qué voy a cargar a un holgazano hombre pues de segundo fíjense hoy les cuento una infidencia llevo dos meses hay varias personas digamos en el congreso que yo denuncié entonces pues es un poquito difícil llevo dos meses charlándome con una señora muy querida paisa que yo no sabía quién era digamos no sabía y la señora fue en el de arte de educación me charló no sé qué hoy me sentí al lado de la señora le dije mira yo entiendo que esto a ustedes les preocupa yo te pido una cosa votalo ahorita y deja que avancemos la discusión a ver si logramos encontrar una vórmula que nos sirva a todos pero no me lo vayan a meter ahorita me dijeron bueno listo nosotros no lo vamos a defender tampoco vamos a votar en contra pásalo si consigues el resto de los votos te ayudamos muy querida bueno pues la señora Olga Suárez mira la hermana de Oscar Mira que está en la cárcel porque yo lo he hecho bueno esa es la señora esto para decir que ese tipo de cosas de acción política concreta ahí encima salir yo he hecho esta es la tercera o cuarta tertulia que yo hago con los ciudadanos del país sobre el tema la gente tiene que entender moverse escribir mandar mails ayudarnos en fin sobre el tema de la paz claro que va a haber otras reformas a propósito de los acuerdos de paz eso no hace que esta sea una pérdida de tiempo no hay nada en esta reforma que contraríe lo que se está acordando en la banca nada nada en contra por el contrario hay temas por ejemplo que deberían ir en esta reforma si es de equilibrio de poderes por ejemplo depurar el sistema electoral en este país hacer fraude es un deporte organizar la registraduría rehacer ese consejo de la nacional electoral ¿por qué no estamos tocando esos temas? eso aquí que no se entere nadie básicamente porque el ministro dijo vea esos temas todavía se están acordando con las partes ¿para qué nos podemos meterlos ahorita si vamos a tener discutirlos el año entrado? ¿qué dijimos? listo es un tema importante pero esperamos un año y hacemos la discusión todos entonces digamos aquí no hay nada contradictorio y por el contrario vamos a esperar un añito para hacer otras cosas complementarias que se ven importantes ¿qué son temas complejos? ¿cómo bajarlos? aquí me he inventado toda una serie de cosas tertulias infografías grafiquitos minivideos tenemos que inventarnos toda una serie de cosas ¿qué garantiza que a las primarias no se traslada el clientelismo? nada no hay nada que la constitución pueda decir que evite que alguna forma el clientelismo se traslade a las primarias si se elimina el voto preferido eso depende de la práctica política de que no haya impunidad de que contribuemos el fraude de que hayamos la ciudadanía mejor formada eso no depende de la constitución eso depende de nuestra acción política pero digamos hay que decirlo con franqueza si la que la lista cerrada por ejemplo una de las cosas que hemos discutido eso es cierto estamos en un pequeño lío de ingeniería constitucional ¿por qué? porque lo ideal como comentó algún amigo aquí es que todos los partidos tengan que hacer el mismo día primarias con eso hay democracia en todos los partidos y los votantes de un partido no se pueden meter a influir en la lista de otros eso es lo ideal quisiéramos hacer ¿cuál es el pequeño lío? que la constitución no le puede dar una orden a los partidos no hay toda suerte de jurisprudencia constitucional que dicen los partidos finalmente son unas organizaciones de hecho privados son unas organizaciones privadas no son públicas no son estatales los políticos no se pueden meter a decir cómo tienen que ser los partidos cómo no se pueden meter a decir cómo tienen que ser las juntas de acción comunal o no se pueden meter a decir cómo tienen que ser las asociaciones de vecinos entonces ahí estamos viendo cómo le buscamos la compa al párrafo porque no podemos violar la constitución pero lo que sí quisiéramos garantizar es que todos tengan digamos todos tengan que tener mecanismos democráticos de alguna manera y que los unos no interfieran en los otros entonces ahí estamos viendo cómo lo logramos pero no es tan fácil si la gerencia de la rama va a funcionar o no yo te diría no sabemos pero francamente la constitución no puede hacer más la constitución no puede hacer más a decir que va a ser un gerente que es economista o no un abogado o sea que tiene que tener experiencia yo creo que ahí se está respetando una cosa que es fundamental es que haya autonomía en la rama que los demás que el ministro de justicia no se meta en ministrar la rama que el gobierno no se meta en ministrar la rama entonces yo diría a nivel de constitución viejo francamente yo creo que lo que se está diseñando es lo que puede contribuir la constitución el resto es ley práctica organización interna la rama si esto se mete en una reforma profunda al control fiscal no no porque la constitución ya consagra el principio del control fiscal no hay nada que la constitución deba decir para mejorar el control fiscal control fiscal depende por ejemplo de cosas que nosotros estamos proveyendo con Angélica como proyectos de ley depende por ejemplo de que podamos tener una manera más meritocrática de elegir las contralorías locales y departamentales eso ya no depende de la constitución depende de que podamos tener control fiscal ciudadano depende de que podamos discutir el presupuesto no solamente de manera más plural las corporaciones públicas sino en audiencias públicas pues en audiencias públicas ciudadanas o sea depende de otras cosas que no dependen de la constitución algunas dependen de ley y esas leyes las estamos promoviendo con Angélica y vamos a obligar a sacarlas pero sí ahora sobre el tema del voto obligatorio como les digo es un tema difícil si es cierto se aprobó la idea transitoria en este país no hay sentido pues no hay nada eso es yo no sé pero en principio se aprobó el transitorio por tres periodos por tres elecciones generales estas son las típicas más de estelote del gobierno que uno no entiende cuando el presidente erradicó este proyecto de ley del congreso yo estaba ahí pues y entonces el tipo de gobierno al gobierno le gusta el voto obligatorio pero no lo está incorporando porque pues no lo ha discutido suficientemente pero si no quieren debatir pues es libertad a los congresistas el partido liberal Horacio Serpa y Miguel Morales presentan la propulsión se aprueban por tres periodos voto pedagógico para ver si funciona yo creo pero después tenemos esa discusión y reconozco que puedo tener un sesgo académico aquí de politóloga pero yo creo que la combinación de lista cerrada y voto obligatorio es súper poderosa para los movimientos de opinión súper poderosa para competir con el clientelismo con el voto cerrado yo creo que es una combinación poderosa pero es discutible la presenta Horacio Serpa y Miguel Morales que son del gobierno son de la bancada del gobierno uno supone que lo hacen con agüencia del gobierno el ministro del interior dice bueno nos parece bien lo vamos a discutir va a ser para elecciones generales no para los mecanismos de participación ciudadana ¿listo? sale la propuesta de voto obligatorio y al día siguiente sale Humberto a la calle a decir que el congreso le está tratando de hacer una trampa a la oposición en la paz aprobando el voto obligatorio entonces uno dice pero o sea Lucas ¿quién está loco aquí? porque el uno dice que le gusta el otro dice que no que es un atentado contra la paz si era un atentado contra la paz ¿por qué lo proponer a hacer cierto? o sea ¿por qué? porque hubo una confusión innecesaria que fue decir ah están metiendo el voto obligatorio para asegurarse el umbral que necesitan para pasar los acuerdos de paz a la brava no de ninguna manera precisamente para no generar esa discusión el artículo que propusieron los liberales y que se aprobó fue que solo será para tres elecciones generales de autoridades públicas no de mecanismos de participación ciudadana pero pues eso crea una discusión digamos entonces digamos no tienes contenido con la paz y con ningún otro mecanismo de participación pero es una discusión grande que hay que seguir dando en fin bueno ahí vamos creo que eso será más grande de los temas en general el tema de incentivar participación política digamos pues en equidad de género es que hay una diferencia muy brutal es que las mujeres somos la mitad de la población somos el 51% del electorado y somos menos del 15% de la representación y eso tiene no solamente una influencia digamos en la calidad de vida de las mujeres sino en la calidad de la democracia yo estoy convencida que temas como primera infancia que temas como equidad que temas como equidad laboral siempre van a estar en la cola de la agenda pública hasta que las mujeres no tengamos un nivel de representación mucho más proporcional tal vez este tema está mucho más avanzado que cuotas por otro tipo de cosas jóvenes o población LGBT y tal y por eso avanzamos con eso digamos que tiene un poco más de si el camino sería promover cuotas de diferentes sectores a mí lo que me preocupa es ¿y dónde acaba la lista de los sectores? es como una lista infinita ¿y qué porcentaje será cada uno? me parece complicadísimo creo que eso se puede dejar como al criterio de cada partido entre más le pongamos ingredientes más argumentos y herramientas tienen para desvirtuar o sea nosotras defendemos la lista cerrada como ha quedado claro esta noche pero no queremos llamar a engaño la posibilidad de que esto prospere en los ocho debates es mínima mínima porque ya hay hay frases como para llenar la lista con el 30% no había mujeres y todos los partidos o casi todos por supuesto que rellenaron con la hija de la hermana del primo de la secretaria para cumplir la cuota entonces esto ya tiene muchos enemigos sobre todo porque atenta con los intereses del CBY CBY del núcleo de las listas entonces elementos adicionales ya viene el tema de la inconstitucionalidad una mujer o un hombre con menos votos que el que sigue el ejemplo de las seis varonesas electorales de los conservadores como tiene un lugar por debajo del otro género por el equilibrio como garantizamos que entonces un menor de 30 años por Twitter alguien de la alianza de la alianza de la alianza me decía fácil obligue uno de cada tres que sea menor primero que encabece el joven sin experiencia y sin trayectoria y después nosotros no resulta que hay que hacer trayectoria y se lo contestaba un amigo en estas redes una cosa es ser joven y otra regáleme el juez eso le pasó a los del centro democrático esa no es la regla esa no es la idea de verdad miren yo solo les doy una reflexión sobre el tema de la lista cerrada que sé que es difícil yo honestamente creo que si nos mantienen las garantías de democracia interna financiación coaliciones creo que vale la pena correr el riesgo y darnos la pela en estos tres años tenemos tres años ¿cómo vamos a regresar el partido? bueno tenemos tres años para hacer eso ¿sí? sin embargo vamos liquidando la discusión y al final lo mismo es que no nos conviene pues nuestra digamos nuestra obligación es votar como nuestra militancia pero solo les quiero dar esta reflexión antes de llegar a la plenaria la U que es la suma del partido de caciques pues es la suma del partido de caciques ahí está Ñona ahí está Musa ahí está Osama llegó a la plenaria diciendo estamos dispuestos a discutir los demás temas no lista cerrada y no voto obligatorio ¿por qué? porque les favorece porque se están sacrificando por la ley porque no les sirve porque a esa suma de caciques no les sirve eso entonces también para que tengamos algo en cuenta es decir yo escucho digamos a mis amigos del pueblo democrático que se oponen a la lista cerrada y dicen que va a acabar el voto de opinión entonces yo digo pero perdón ¿qué llevará a Jorge Enrique Rogero y a Musa a llegar a la misma conclusión? son dos estilos de política muy distintos ¿por qué ambos creen que les afecta tanto? entonces esa es una discusión que va a seguir pero lo que hay enrique es decir yo les voy a les confieso aquí además se lo dije a la bancada y lo quiero decir aquí en público miren mantenemos nuestra posición respecto de la lista cerrada que yo creo que es un elemento modernizante de la política eso se va a terminar hundiendo muy posiblemente no por nosotros sino por la U y los conservadores que se oponen porque están llenos de caciques a los que no lo siguen que ellos se chupen el costo que ellos se chupen el costo de esa decisión y nosotros entonces pensamos otro tipo si vamos a seguir teniendo un mundo con voto preferente ¿qué hacemos en ese mundo para que la política sea menos individualizada y pensamos en plan B pero por qué nos vamos a echar semejante muerto encima cuando claramente ellos están votando en contra porque no les sirve a ellos luego en alguna cosita nos debe servir a nosotros que somos radicalmente distintos a ellos entonces tenemos que pedir muchísimas gracias por su asistencia por su apoyo por su crítica yo creo que es un caso de poder hacer un encuentro periódico en la media que va avanzando el proyecto y poder ver los cambios o sea América va a ser una cuña una cuña todos los jueves de aquí hasta el 4 de la mañana